Bueno señores, noticia de último minuto. El presidente de la república, Luis Abinader, anunció a través de las redes sociales su decisión de repostularse para las elecciones presidenciales del próximo año 2024, aspirando en primer lugar a ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. En un video difundido por distintas redes sociales, el actual mandatario envió un mensaje donde argumenta sus aspiraciones en los retos que queda por alcanzar y en mantener una política de honestidad. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la república en las elecciones del 2024, anunció Abinader luego de un mensaje de poco más de dos minutos donde señala varios logros obtenidos en su gestión. Veamos. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí, el legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un ministerio público independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace tres años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino, con pasos firmes, con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Y bien, ¿qué piensas de esta decisión tomada por el presidente de la República, Luis Abinader, de reelegirse para un segundo mandato? Bien o mal, yo digo que esto no es una sorpresa, ya que eso se esperaba desde hace muchos meses atrás. ¿Y tú qué piensas? Recuerda que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!